Amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez en Juegos del Hambre, en un server de Juegos del Hambre Aquí con mi primito, ahí estamos, míralo ahí ¿Qué hubo vos? Y que prometió grabar videos Y no se comprometió ¡Santi! ¡Aca! ¡17 de 24, Santi! ¿Ya se metió? ¡Me meto! Yo ya me metí ¡Me meto ya! ¿Está adentro? ¡Sí! ¡Mírame! ¡Santi! ¿Qué? ¡Santi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, por Dios! ¿Me veo a mí? Sí ¿Por qué no? Porque creo que ya estaba lleno, no sé La partida empezará en 30 segundos ¿Dónde están los cofres? Vale, vale, usted me dice Bueno, pues nada, es que no sé qué pasó O sea, desde su cámara dice que está aquí encima Pero no está Le están diciendo a Tim ¿A quién? Ah, mira Yo que soy West Coja rápido No puedo empezar a tomar más Corriendo ¡Corra! Pero es que me acabo de tirar para un lado ¡Santi, mire cómo voy de la guía! ¿O sí me ve? O sea, no me muevo Ya, y por fin Y sí, perfecto Hay algo ¡Oh, por Dios! Dejaron armadura Perfecto Venga, ¿y por qué? Sí, yo cogí mis casquitos Yo cogí mis cascos Ya, ya lo tiene No Sí lo tiene puesto ¿What? Bueno, en fin ¡Corra, Juan! ¡Derecho, derecho! ¿Sí, derecho? Sí ¡Santi, no! Métame por las cavernas Bueno, por las cavernas Venga, sí Hay cosas Espere, miro, Juan No, ya no soy invencible Necesito correr Yo le digo si por acá hay alguien ¡Venga! Vale, vale, vale Yo estoy Santi corriendo Estoy Santi corriendo Estoy Santi corriendo Y me caigo Santi, cuando venga por mí Santi, estoy detrás Sí, yo sé Hay setitas Y no hay nada más Hay, hay, Santi Hay como un lugar escondido ¡Ah, sí! Hay un cofre acá ¿Dónde? Pero, Santi ¿Estoy yo cerca? Sí ¿Dónde? Estoy al otro lado Santi, espere que estoy yendo A un lugar como que las he escondido ¡No! Santi, espere Vaya para atrás Parece que quiero ver si hay algo Aquí hay un cofre Santi, hay un lugar para escapar Hay un lugar para escapar ¿Sí? Sí, mire Escapé Ahí hay un cofre ¿Sí? Traspasando esto, sí Bueno, pues nada, Gochip ¡Ah, ya estamos! Es que, es que mi primo lo peta Y lo peor es que lo peta solamente porque se metió accidentalmente mal Bueno, otra vez vayase por las cavernas Espere, miro si va a entrar alguien Hay dos cofres acá ¿Dónde? Vea, vaya por acá ¿Por dónde? Por esto Vale, voy, 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 voy Estoy yendo al final a empezar a entrar ¡Oh, por Dios! Dos cofres Es esto, un diamantito Perfecto Así que cuando se reinicie Puedo ir, ahí acá hay una mesa de crafteo Y puedo craftearme ¿Y el Mayra? No, pero tengo palitos para la espadita A ver, entonces Esto y esto Ahí estamos Me estoy armando mejor, ¿no? Oye, Chicao, sí Joder, Santi, lo que pasa es que Váyase por el lugar escondido, Juan Hay un cofre Perdón, ya lo vi Lo que pasa es que necesito Vale, bueno Sí, listo Santi, ya estoy entrando por el lugar escondido Vea ¿Va allá derecho? Vale ¿Hacia derecha o izquierda? No, derecha ¿Derecha? Vale Sí ¿Hacia allá? No, hacia el otro lado Izquierda, entonces Sí Es que estoy No, Santi, es mucho Abajo, abajo, acá ¿Dónde? Aquí abajito ¿Dónde? ¿Allá abajo? Sí Ay, sí No lo había visto Bueno, pues no hay nada tan bueno, así que No suba No, me voy por allí Me voy por allí, ¿por qué? Perdón ¿Por dónde estoy yendo, Santi? Bueno, espere, miro Me dejo atrasito ¡Uy, acá hay un cofre! ¿Sí? Arriba, sí, arriba ¿Y bueno? Sí ¿Qué trae? No sé, yo no puedo ver Vale No, yo creí que sí podía ver Pero bueno En fin, espere porque estoy Santi Estoy encontrando la salida Pero veo muchas personas ¿Dónde, Santi? ¿Dónde? Vía Por acá ¿Por ahí? En esta avenidita ¿Estoy yendo bien o no? ¡No! Atrás, no, atrás, atrás Retro Estoy aquí Por allá, en esa casa roja En esa casa roja Los cofres han... ¡No, Santi! Lo siento Lo siento, pero los cofres ¡No, no, no! Los cofres han sido rellenados ¡Ah, pues vaya a los cofres dos! No, no, no Sí, sí, sí ¿Dónde estaba el diamante? ¿Dónde estaba el diamante? Vamos Se supone que al rellenarse Hay de nuevo diamantes, ¿no? Sí Con correr acá en estas cadernas Está súper difícil Pues váyase por todo el bordecito Es que estoy yendo Y siempre me caigo Eh, vaya por el lugar escondido Sí, sí, allá voy Ahí está más Eso, qué problema Vea, aquí está el cofre Yo y Ligos ¿Si viene alguien? Ándale, avísenme porque ¿Qué tal que haya alguien? Sí, sí ¿Y qué West hay? ¿Qué West hay? West Uno Mil seiscientos y treinta y siete ¿Qué nombre más extraño, amigas? ¿No crees? Bueno, vaya por el cofre Voy que no me dejan subir Ahí estamos ¿Dónde está el cofre? El final empezará en tres minutos Santi, tengo que hacerle rápido ¿Dónde está? Acá hay otro Por acá Por acá Espere que acá hay otro ¡Otro diamante! ¡Perfecto, Santi! ¡Ah, tiene el cofre! ¡Un momento! ¿Y si hay otro diamante allá? ¡Para hacha! ¡Para hacha, para hacha! Porque sería mucho mejor el hacha Porque tiene más distancia No, hay un lingotello ¡Otro diamante! ¡Perfecto! ¡Qué pro, qué pro! Bueno, amigos ¡A por allá! ¡Qué pro! Vaya allá la venía, ¿se acuerda? Hachita de diam... Y mi achita Ahí estamos Vaya, Pau Hachita de diamante Espere, ¿por qué? A ver, ¿qué hay en el otro cofre? Es que no vi No vi un bien Porque me puse loco por el diamante Vaya por el... Vaya por... A por el cofre Bajo el piso Oiga, sí, pero... Ah, no, porque si... Ya está rellena ¡Vaya! Ya hay otro cofre detrás ¿Dónde? ¿Detrás? Ah, vale, ya lo vi Pero espere La cosa roja que usted me decía ¿Dónde está el cofre? No, ahí no había el cofre Solo le decía que fuera por ahí Para este cofre Bueno A ver Yo elijo si... Bueno, no hay nada Cosa tan interesante A lo que... A lo que... Hay de esas cositas rojas Que me parezca siempre hay cofres Y las cositas rojas ¿Cuáles son estas? O sea, en ti hay algo, ¿no? Pero miro A ver si hay cofres O sea, usted puede atravesar paredes ¿Cómo no va a...? ¡Uy! ¡Juan! En esta casa hay un cofre allá ¿De dónde? De... 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 No, al lado de la cama Allí en el rincón Vale, ya lo vi, ya lo vi ¿Sí? Sí ¿Qué hay? ¡Oh! Otro diamante Y botitas De... De... ¡Ay, no! Ahí estamos Ya tenía No, no tengo Vamos, Santi ¿Hay alguna otra cosa más? ¡Oh! ¡Escaleras! Me llevarán a algún lugar bueno A ver, Santi No, no, aquí no hay nada No, pero podría haber algo ¡Oh! ¡Uy! Aquí hay un cofre ¿Dónde? De... De... Por dentro de la casa ¿De cuál casa? De esta casa ¿De cuál? De esta ¿Dónde? ¿Dentro de esta casa? ¿Hacia abajo? Sí Vale, vale Esto está genial Y no puedo romper porque eso No, toca que baje Vale, bajo, bajo Yo digo... Yo veo si hay algo dentro de la casa Perfecto Y pierdo tres corazones Santi, no hay puertas Veo el tag de una persona Tengo miedo ¡Uy! ¡Tengo un hambre! Santi, hay una persona viniendo ¿Cierto? 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 No, no hay nadie Qué extraño Acá voy a ir Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Oh! ¡Pelé! No, no matan Sí, voy a morir Voy a morir ¡Asesínenos! ¡Como Tom Broguan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡No! ¡Corre, corre! Ya, recuerda bien Si lo asesinara ¡Oh, por Dios! ¡Estoy sobreviviendo! ¡Estoy sobreviviendo! ¡No, amigos! ¡No! ¡No! ¿Quién ganó? El que tenía menos armadura ¡No! Bueno, Santi, ¿ya salió? ¡Claro! ¿De dónde está? ¿Me ve? De arriba ¿Te ven los letreros? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué? ¡Gilar! ¿Santi me está viendo? Sí, vale, vale ¿A cuál nos metemos hasta? ¡Ah, y al de arriba! Dice join de 1 de 24 A ese porque yo ¡Piri! Sí, vale, ese, ese, ese ¿Ya se metió? No, ahí estamos, dentro ¿Ya? Sí, estoy dentro ¡Santi, estamos súper cerca! Sí ¡Eh, Tim! ¡Tim, Juan! ¡Tim, vamos! ¡Tim! ¿Él quiere que haga Tim con él? No Voy a decirle Es que sin émolo ¿Te dan? Y después Y después Lo mato No, nos va a partir Empezar en 1.30 Dígale que Él también es Tim El de atrás ¿Dónde vea, Juan? Que él me empiece a pegar Usted lo mata Lo mata El de Atrás También No, no, no El de atrás Es Mi Primo Ten Tan Bien Bien El de atrás es mi primo ¡Mire, mire cómo lo miro! ¡Sí! 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 ¡Somos el Tim! ¡Sí! ¡Somos el Tim! ¡Mátemos al Spider-Man que está acá! Vale Ale, pero que él sea Tim ¿El, el, el? El que está en la... No, el de Spider-Man Ah, sí, pero este sea Tim Ah, sí El es Tim El es Tim Y matemos al Rey y allá que Betón Sí, vale, vale ¿No? Se Betón no Vamos, Santi Que tenemos que ir por cobre Cinco ¿Cuánto falta? Faltan treinta segundos Un cien A ver, amigos Pues tenemos otro amigo para el Tim Y se fue Perdón Se fue Perdón ¿Cuántos otros dos? Sí, bueno Sin un amigo menos No puedo Un perfecto sí Por fin pude Nati Diamante, diamante No, no lo alcancé a cobre Ya tengo cosas Botitas, botitas Juan, venga Voy, voy, voy Que me estoy armando más Santi, es que están dejando Todas las cosas en los cofres Es que no hay nadie No hay... Santi, achita de iron Perfecto Y palito Perfecto Santi, vamos, vamos, vámonos ¿Dónde está? Vamos Santi, ¿dónde está? Vamos, Santi Miren, estoy detrás suyo Vamos, Santi Vamos, vamos, vamos Ya no eres invencible Santi, corra ¿Lo mataron? No Santi, ¿dónde está? ¡Me están matando! Pero Santi No, Santi, está detrás Está detrás Voy por aquí Con achita de iron Con achita de iron Otro golpe que me mata Juan Voy allá, voy allá ¡Me mataron! Ahí le pego un golpe Y también me voy a matar ¡Viva! Nuestro compañero ¿Está bien? ¿Lo mataron? No sé Estoy detrás ¿No hay que hacerse salió? Estamos, Santi Estoy luchando Estoy luchando todo lo que... No, tiene Lo mataron Ahí estamos, amigos Somos las peores del juego Santi, ¿estoy dentro? Esperé Sí, Santi Mira Santi, espera que no me haga Bueno, vamos Ahí estamos, cargó, cargó Eh, acá ¡Santi! ¡Cuatro veinticuatro! ¡Abajo, abajo! Vale, vale Entonces, a veces Cuatro veinticuatro Cinco veinticuatro Madre mía ¡Santi! ¡Santi veinticuatro! Santi, ¿ya se metió? Esperé No, Santi, yo estoy dentro ¡Oh! ¡Santi! ¡Es el mismo chico! ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Oh, my God! Me cago en todo el... ¡Santi, dígale que no se salga! Santi, mire Me estoy moviendo hacia los lados Y me tiran Yo me voy por las escaleras ¿Tira por cofres o no? Eh, sí, sí, sí Pero también por la de la mitad Santi, ¿por qué? Odio este lag Odio este lag Ahí estamos Y nosotros lo vemos normalmente Sí, sí, sí ¡Vean, vean! ¡Vean cómo hago! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Uy, no! Está el silla ahí altísimo Sí, sí, sí Tenemos ¡Ay, otra vez sí está el hombre araña! ¡A por ahí! Vamos Eh, Santi, entonces Si hay muchas personas Mejor no nos vamos por la mitad Si no tenemos... ¡Dígale que no nos vaya moda por la mitad! ¡Vale, amigo! Vale, vale Santi, escríbale usted, escríbale usted Porque yo estoy súper loguiano, mire A ver, me cago en el lag Amiguis Amigo Steve Esta vez A la mitad no Vale, vale, vale Listo, listo, listo Mira cómo se pone loco ¡Sí! Está zumbia Pe, 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 pe O si queremos, si cojo algo, pues lo checa Bueno, sí, también, también Vámonos ¡Vámonos por todo! Ay, no, ¿por qué no? No, porque ya lo hicimos antes Dígale que el de atrás también ¿Tipo un bollo el de atrás? ¡No! ¿Dinga, yo le digo? No, porque yo fui el que el primero le dije a Tim Así que bueno Bueno El de atrás también es Tim Vale, vale Santi, el tipo me ve con cara de puro Bueno, amigos Estamos grabando esto O sea, nunca Nunca había una partida tan pro de todo ¡Vamos! Comenzamos en 5 ¡Vamos! 2, 1 ¡Corre! ¡Lak, lag, Santi! ¡Uy, tenía perchera! ¡Tenía perchera! ¡Tenía perchera! ¡Santi, vámonos! ¡Oh! ¡Santi! ¡Sígame! Subo Santi, suba, 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 suba Subo que voy un poquito chetadito Vale, Santi 15 segundos Vámonos Para escapar Vale, vale, vamos Santi, el siguiente cofre para mí Porque yo no tengo nadie Voy arriba Vale, vaya, vaya arriba ¡Cofrecito, venga! Santi, voy, voy, voy Que estoy encontrando un cofre Ya no les he mencionado El tipo ¡Venga! Un tipo viene No, un tipo viene ¡Santi, me están matando! Ya abajo Santi, que venga Vamos a ir con eso ¡Mátelo! ¡Déjelo así! No, mátelo ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, tenía! ¡Santi, para mí! ¡Tome, Juan! ¡Tome! Gracias Le doy la de aero Porque tengo de piedra Me da igual Vale, vale Santi, ¿y las bóticas de cuero? Ah, venga ¡Tome! Arriba hay un ¿Ya se lo oí? Sí, sí, sí ¿Arriba hay qué? Hay un cofre que no alcanza a coger El pantaloncito Vale ¿Qué hay, qué hay? Coja esta espada si quiere ¿Dónde está? Vale, coge Eh, Santi cogió la espada, pendejo ¿Sí? Sí Ah, sí Tome Ah, no, 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 Santi Es de piedra, me da igual Me da igual Espérame, Chito Me cago en todo Santi, que está Voy detrás suyo Todos están luchando por ella Miren Vámonos Es que yo tengo súper armadura ¿Sí? Sí, mírala No creo que es ¿Dónde está? ¿Cómo más? Santi, lo maté Santi, rápido, rápido Venga, venga ¿Dónde está? Santi, que venga, venga Santi, venga, me matan Santi, venga, venga, sí, venga, sí Lo mato ¡Lo mato! Hijo de puta Santi, mis cositas Mis cosas Me mataron Madre mía Santi, mírala ahí Estoy al frente Espere que esto está La quedó Espere, Tacho Ah, ya Vamos a cuál A Santi, 424 424 el de abajo, ¿cierto? Sí, sí, sí 524 5 No, me deja meter Me meto ¡Alto, perfecto! ¡Estamos pagando! ¡Qué fey! Santi, al centro no, ¿vale? Uy, no, sí No, al centro no Vamos Santi, estoy viendo un cubre aquí para mí Para... Ay, no Cierto que lo atrás lo intenté y no pude Mejor vámonos por allá ¿Dónde está la casa? Abuelo, listo Santi No, no, no Esa casa no Esa casa no Dejemos verme Esa casa no Bueno Vamos A por todo A por todo Que ya morimos Yo, mamito Momento El cico De pronto ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto? Pa' cubrir Yo también, yo también Yo ir súper rápido Vamos súper pro el día de hoy, ¿no? Sí, sí Y bueno, amigas Miren Casi como el cubre Otra vez Spider-Man ¿Santa y si ve cómo estoy corriendo? ¿Que sale como que estoy corriendo? No O sea, ahí en las pepitas ¿Que salgo como corriendo? Ahorita Si ve Le cago en todo Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse El like Y nos vemos En otro gameplay Chao Les pido a Cessanti Chao Adiós